Bueno, primero que nada quiero agradecerles estar acá, la sesión que tuvimos la semana pasada, una sesión intensa y creo yo interesante, porque pudimos dialogar no solo a nivel de lecture, o sea, no es un asunto que solo parte de la sesión de asesinaría, sino que abrimos el micrófono para que pudiéramos tener realmente una conversación y que de ahí para acá pudiéramos conversar. Sobre todo porque no olvidemos el objetivo de estas sesiones, es poder tener un acercamiento a perspectivas de cómo poder leer o acercarnos al arte contemporáneo que no necesariamente son perspectivas que nacen desde el mismo arte contemporáneo, sino de disciplinas que pueden aportar a estas visiones. Y las sesiones del sábado pasado, dedicamos con Juan Fouquet, socióloga que tiene un trabajo muy activo en campo y a trabajar en un proyecto aprendiendo en la colonia Gloria Mendiola. Y bueno, han mostrado una serie de cuestionamientos que me parecen bien interesantes desde las redes sociales, hacia cómo es que entendemos, por ejemplo, relaciones entre autor y obra, relaciones entre los dispositivos mecánicos que se utilizan para ejecutar el arte contemporáneo y cómo es que esos dispositivos también depositan contenido exclusivo. Hablábamos también de cómo se relacionaba con ciertos medios de representación como la fotografía, el video, el cine. Y el día de hoy la intención es, y la razón por la cual ya le invitó a Javier. En principio, porque yo respeto muchísimo su trabajo, hemos trabajado junto además, hemos sido colegas para el trabajo en las artes vivas. Yo debo de confesar, soy un artista visual de profesión que se acercó a las artes vivas y en las artes vivas encontró asuntos que no pude resolver antes de las artes visuales. Es decir, me parece que la visualidad en muchos sentidos está carente de explicar asuntos que están vinculados a la acción, a lo vivo, si no se acerca a disciplinas como los estudios de performance. Y de ahí que mi relación con el doctor Javier luego se convirtió en una relación de trabajo. Empezamos a hacer una serie de proyectos vinculados a la escena, a la escena visión, a lo sonoro dentro de la escena, a la conceptualización visual, a las artes escénicas. Empezamos a hacer una serie de proyectos que nos permitió poder cruzar el camino. De ahí que yo le invito, le agradezco muchísimo, doctor Javier, que está por acá. Y por otro lado, el doctor Javier tiene una perspectiva vinculada a los estudios de performance que a mí me parece que pueden ayudarnos a ampliar la lectura de una exposición como el trabajo de Damián Ortega. ¿Por qué? Porque Damián Ortega en muchos sentidos, al menos desde el inicio, creo que atraviesa preguntas que están más vinculadas con el informático que con la representación material o visual de sus proyectos. Entonces, he ahí la razón. ¿Por qué llevamos la sesión antropología visual? En la sesión anterior estuvimos trabajando con un poco de antecedentes que implica pensar desde los estudios críticos de la cultura y en la sesión de hoy nos ampliamos a los estudios de performance y la antropología visual por dos razones. La primera es que la antropología vivió un quiebre en su recorrer histórico que le llevó a entenderse en dos momentos. Lo que se llamaba la antropología clásica y lo que luego entendemos como la antropología postmodal. Si bien la antropología postmodal era, bueno, siguió la misma escuela que otro tipo de giros postmodanos en muchas otras disciplinas, lo interesante para mí en realidad lo que se llamaba a rescatar para las artes es que empieza a voltear la antropología hacia sus formas de hacer etnografía y plantea que la etnografía, que esta señalando había sido principalmente textual, tenía un potencial de ofrecer sentido si se movía también a otras formas de manifestar sus principios de documentación. Entonces la antropología gira, por ejemplo, la fotografía, la fotografía etnográfica, que muchos eran confundidos con la fotografía documental o que de alguna manera se tocan. El cine etnográfico, que también es cierto, se ha integrado de repente a ciertos cuerpos etnográficos que llamamos el cine documental, pero en realidad tienen varios su propio camino. Y este tipo de ejercicios empiezan a detonar las opciones de abrir la etnografía, la etnografía, a otras formas de documentación. Entre las diferentes, vamos a decir, formas de representar, que se fueron anexando, empezamos a encontrar también artistas visuales que hacían performance, o artistas visuales que documentaban danza a través de danza, o personajes de los cuales, por ejemplo, ahorita el otro lo va a poder hablar mucho mejor, que empezamos a hacer notaciones del movimiento para documentar acontecimientos libres. Y este giro permite poder pensar la etnografía visual como un lugar donde podemos acercarnos a la interpretación del mundo desde las partes. Y esa es un poco la experiencia que luego sucedió con este libro que les mostró. Ese es un libro que tiene una particularidad. Digamos que existe oficialmente, es decir, tiene su registro de ICD-ISDN, tiene su registro de información, tuvo su compacto con el planeta, pero nunca se imprimió. Y entonces solamente existe en formato digital. ¿Qué quiere decir eso? Que este libro no va a ocurrir en ningún lado. Que este libro termina siendo un libro que existe, pero no existe públicamente. Y por diferentes razones es que al final toma estas cualidades. Y justo termina siendo un acto de documentación informática, porque sucedió. Es decir, ese es el registro que sucedió, pero no va a volver a encontrar nunca. Entonces, lo que les voy a mostrar en este momento es solamente la CIA y nosotros lo saben. Y créanme, pueden poner riesgos huidas si se atreve a decir que les mostre esto. Pero lo que yo quise es que el libro entendamos como un detonador para la conversación. O sea, no se tarde tampoco de, digamos, de tomar una lección de este libro, sino más bien de tomar una lección de todo el libro. O sea, yo quisiera que a partir de aquí le ponemos conexiones con la exhibición. Quiero hacer una pregunta antes de esto. Quisiera saber cuántos ya vieron la exhibición del libro? Gracias. Muy bien. Y lo comento con esto. Las acciones que yo mencioné y lo que voy a arreglar en este momento, no van a haber en estas presentaciones ni una sola imagen de la exhibición. Por la simple y sencilla razón que la exhibición existe, hay algo. De que necesitamos empezar a conectar. Y otra vez, es un acto vivo. Es decir, hay que vivir y confrontarnos, exponernos a aquello. Y para ver, es fundamental dejar muy claro que ese es el, digamos, la óptica por la que estas sesiones están designadas. O sea, la idea es que esa exhibición existe y existe ahí. Y hay que ir a ver, hay que exponerse, hay que presenciar, experimentarse. Y lo que hacemos acá es más bien acarrear la experiencia de la exhibición. Entonces, lo que van a ver aquí son recursos que no están vinculados directamente con las piezas de la que están ahí. Hasta ahí, espero que sea claro. Bien. Entonces, ahí va. Quiero mostrarles particularmente trabajo. Bueno, en general, este es el diseño editorial. Es un diseño editorial bastante accidentado, en el sentido de que creímos, participé en ese diseño, pero creímos que era lo lógico. Es decir, si estábamos tratando con una etnografía experimental, era importante que esa experimentación se manifestada también en las formas del propio libro. Entonces, el diseño del libro es una síntesis del libro. Hay más capítulos, pero es una síntesis del libro completo. Si ustedes se dan cuenta, está montado también, son de la mano de varios diseñadores. De repente hay diseños que fueron montados. Acá hay capítulos que fueron diseñados por un diseñador específico. Hay capítulos que fueron diseñados por artistas, por fotógrafos. Hay capítulos que fueron diseñados por el que no estaba dedicado a lo visual, pero que decidió hacer un cierto acomodo de los objetos. Y esa es la forma en la que, de manera general, está diseñado. Ese es un primer punto que yo quería resaltar. Esta posibilidad de abrir el diseño historiario a la intervención de distintas maneras de entender la documentación. De ahí que se manifiesta de esta forma. Lo voy a detener ahora en un ejemplo particular que creo que es importante para lo que ahorita queremos hacer. Porque está muy bien. No sé cuánto de ustedes ubiquen a Enrique, desde hoy, que es un artista músico, que está en un lado del audiovisual, pero hace muchas otras cosas. El trabajar también en cuestiones de performance. Tiene un proyecto vinculado a la idea de... de, ojo, la idea de los personajes de Maximiliano Carlota, y él hace un trabajo con esta idea de estos personajes y los proyecta como si estuvieran una especie de novela mexicana. Entonces, contrata actores que personalizan estas figuras y toman las acciones previas a un fusilamiento. Entonces, él grava esta escena como si fuera una escena real, que en realidad está representando, re simbolizando escénicamente el asunto, y la piensa en realidad no es más que la documentación de la acción, porque lo importante es la reacción de todo este proceso. Y entonces, en este libro, plantea las primeras ideas alrededor de un proyecto que para él es el regreso de Cuba, y es un símbolo de la política mexicana. Es decir, lo que hace es conectar la idea de Quetzalcóatl con el partido político de México. Entonces, hace una relación en cómo el avance del entendimiento de este personaje de Quetzalcóatl, de esta deidad, Quetzalcóatl, en realidad tiene un paralelo con el crecimiento del PRI desde su nacimiento hasta lo que se había convertido en esta época. Y entonces, otra vez, hace una apuesta en escena, o empieza a diseñar una apuesta en escena, lo que sería el PRI, si el PRI hubiera sido Quetzalcóatl, o lo que sería Quetzalcóatl, si Quetzalcóatl fuera del PRI. Y hace una serie de trabajos a través de un libro. Y entonces, lo que hace en este libro es que trata de documentar las fuentes que utilizó, documenta las ideas a las que esto le llevó, y documenta algunas acciones que estuvieron haciendo en campo, ciertos rituales con los que llamaban, de viento, para tratar de ir a encontrar relaciones, digamos, más vivas con esta idea de creer en Quetzalcóatl. Y entonces, documenta todo este proceso y termina por presentarnos este libro que ustedes ven aquí, que se llama Quetzalcóatl. Bien, yo no quiero tomar más tiempo con los ejemplos, quisiera que más bien, con estos ejemplos en mente, piensen ustedes en algunas de las ideas que esto les detone. Y quiero dar lugar al doctor Javier, para pedir que desde su formación o deformación, no sé qué describo, me acuerdas, para que desde su deformación, nos platiquen cuál fue su experiencia en la visita a la exhibición, hicimos una visita hoy por la mañana a la exhibición, y estudiamos explicar algunas ideas que valían la pena. Me gustaría que estuvieran grabando aquí. Buenas tardes. Bueno, pues, primero que nada, no sé si agradecería la invitación, pero aquí estoy. Fue una, hoy están intentando buscar una definición de lo que las artes vivas pueden ser en términos de lo fímero. Y estaba buscando a un hombre, Rolf Abderhalden, que él fundó la maestría de artes vivas en la Universidad Nacional de Bogotá, en Colombia, y hace un, no más que no encontré el artículo donde él lo define, pero hay un ejemplo que me gustó mucho, porque creo que lo define muy, muy, básicamente, que es, yo creo, lo más, lo más claro, lo más sensato para hablar de artes vivas, y lo quiero relacionarlo con este recorrido que hicimos, Samuel Hilo, hace rato por la exposición, para luego hablar de algunas ideas, si es que no se han dormido para todos. Entonces, él habla justamente de la visita a un museo, y entonces, son estas aburridísimas visitas guiadas que se hacen en los museos, en donde nadie entiende nada nunca, ¿no? O hacemos como que entendemos. Entonces, para explicar artes vivas, él hace este recorrido, y en uno de los primeros cuadros que están, están explicando estos guías, hay como un, como una cucarachita, un villito, una mosquita, este, por ahí, en el cuadro, este, y ya sigue en el recorrido. Al final, cuando vienen las preguntas, él pregunta por, por, por ese bucarachito, o por esa, lo que haya sido, no recuerdo, la retrona hormiga. Y entonces, él dice que artes vivas se explica a partir de ese organismo dentro de este arte muerto, que, en gran medida, algunos de los, o la mayoría de los, del arte clásico nos, nos convoca, ¿no? Nos produce, nos, nos enseña. Creo que es un gran ejemplo para entender el concepto de artes vivas. Veía yo en el recorrido una constante en algunas de las piezas de Ortega, que tienen esa suavidad, ese free flow, vamos a llamarlo, ese libre, esa libre fluidez del movimiento, que, a partir de ese movimiento leve, libre, es como yo pudiera emparentar estas dos ideas de las artes vivas con esta exposición, que está en la mayoría de los, digamos, de los proyectos que está presentando la exposición. Entonces, hablando un poco de eso, yo conectaba con cosas que son muy obvias, pero que no las tomamos en cuenta para entender las artes en general, pero las artes vivas en particular. Porque estamos acostumbrados a entender arte como una serie de reglas, de normas, de conceptos, que la verdad se alejan mucho de lo que verdaderamente el arte tendría que ser. Porque el arte, desde mi perspectiva, no está en este cuadro. El arte está en la intermediación entre el espectador y el cuadro mismo. Ahí es donde está el arte y no es lo que quedó allá o lo que se van a llevar ustedes con la sentencia de Samuel a propósito de este libro y de la CIA o del FBI o no sé qué. Entonces, ¿cómo entender artes vivas a partir de esta intermediación? Creo, hay un muy amigo de Ortega, que es Abraham Cruz Villegas, que creo que estuvo por aquí hace algún tiempo, y él tiene un libro que se llama La Voluntad de los Objetos, que el cuadra perfecto con esta idea de las artes vivas. Pero en uno de los capítulos, él habla de indisciplinariedad. Y creo que este término de indisciplinariedad, del cual hablaba de alguna manera directa o directamente Samuel, es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Estamos a casi dos siglos de la invención de las disciplinas en Europa. Que no tiene nada que ver con nuestro propio sentido de labor, que sí tiene mucho sentido con la exposición que está aquí arriba. Esta cuestión de la indisciplinariedad nos conecta con cuestiones muy sencillas, muy, pudiéramos decir, muy pragmáticas, porque no pretenden encasillar ni estructurar el arte de ninguna manera, ni conceptualmente, ni de ninguna otra manera. Entonces, hay una constante en este free flow, en esta libre fluidez de la exposición, que tiene que ver con otra cosa que yo les decía hace rato, lo suena como bastante obvio, pero no lo tomamos en cuenta. Y yo le ponía el ejemplo a Samuel hace rato de cómo en una serie de televisión bastante idiota española, de repente hay una idea muy clara acerca de lo que son las artes vivas, y que se pueden emparentar con esta exposición. Hay en un programa de esos telenovelas o algo así española, hay un conflicto de un joven que está sufriendo depresiones y desencanto con el mundo, y con la naturaleza y con la burocracia, en las grandes capitales, y de pronto confía en su padre, está en presión, y el padre le dice, vente conmigo al pueblo, a la zona rural, y lo lleva a un bolivarro muerto de un ínimo, y le dice, quítate los zapatos, desnúdate el pie, y entonces él, bueno, se quita los zapatos, y entonces se entierra tu pie en la tierra, mete tu pie en la tierra, mete tu pie en la tierra. La tierra, la pie, todo alrededor, todo aquí alrededor, conviene de un ínimo amor, que es el ínimo amor. O sea, a partir de este elemento fundamental, podemos congratularlo, o a lo mejor no, de todo lo que hemos podido construir como arte vivo, a partir de polvo de estrellas, como decía Carl Sagan. O sea, todos, sus chamarras, sus zapatos, sus botacas, el micrófono, todo, absolutamente todo lo que tenemos alrededor, lo hemos construido a partir de materia, primitiva, básica, y de aquella gran explosión. Para mí, en medio de la considería de esa telenovela, pareció fantástico entenderlo de una manera tan clara, tan básica. Y cuando, en la exposición veo pico y el ojo, y luego veo estas esculturas con tortillas, y luego veo estos movimientos en las distintas, digamos, exposiciones, me acordaba yo de eso, de cómo este elote que está ahí puesto en la pared, y de este pico, es lo mismo, proviene de lo mismo. ¿Sí? El genio, no voy a decir el genio, no, es un genio humano, ni siquiera humano, es un genio, el wit, que nos ha, a ver, caído hasta aquí, me parece que, es muy importante reconsiderarlo, reconsiderarlo en muchos sentidos, pero sobre todo en términos de lo reformático, ¿no? Si, si hablábamos hace rato de cómo este libro, este, está endemoniadamente silenciado al no existir, ¿sí? Pues va a existir a través de su memoria, pero yo no hablo de una memoria de aire, hablo de, hablo de la piel, hablo de la carne, hablo del tejido, hablo de las células, hablo de la materia, y entonces eso va a ir con ustedes para el resto de sus vidas, a nivel inconsciente, eso es para mí a ver el libro, ¿sí? que veía en algunas de las exposiciones, algo que me llama mucho la atención, y que tiene que ver con, una, una materia que a mí me gusta mucho, aplicarla, no solamente con mis alumnos, en relación a las escuelas de teatro, o de las escuelas de performance, pero yo trabajo ya en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Letras, y en el Colegio de Filosofía, y en el Colegio de Historia, y aplico esta idea de la psicología del movimiento, porque esa es la constante del movimiento, ustedes, yo, somos absolutamente otros, y otras, desde que iniciamos esta sesión, pero nosotros, vivimos en el pasado, a veces en el futuro, pero jamás en el presente, ¿sí? Para mí el arte, tendría necesariamente que existir, en constante movimiento, y proceso, y ese es el gran encanto de este artista, y de esta obra que se está presentando aquí, porque la obra está cambiando constantemente, ustedes dirán, pero ¿cómo si hay, por ejemplo, ahí una obra que se llama Escarabajo, y que es de, cicla una y otra vez, y luego hay otras, este, otras, no recuerdo cómo se llaman, donde caen esas piezas, como un ajedrez, como un dominó, no recuerdo cómo se llaman, sí, y ellos se están repitiendo, una y otra y otra vez, pero nunca son las mismas, yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué nunca va a ser lo mismo, si lo estoy viendo una y otra y otra vez? ¿Alguien? ¿Tendría alguna respuesta? Pues, porque no es el gran, exacto, exacto, cada vez que la veo, cada vez que la veo, cada vez que la veo, veo diferentes pantallas, entonces, siempre hay diferentes, esa es exactamente la respuesta, y a veces, nos pasamos por alto, esa constante, que nosotros, nunca somos los mismos, pero, nos acostumbramos a, convencionalmente, asumir, que, somos siempre los mismos, no, no lo somos, afortunadamente, porque, además, si no, pues, no habría, deterioro, no habría muerte, no habría entropía, no habría, todas estas cosas, entonces, sí, sí, gracias, creo que, esa es exactamente la, la respuesta, ¿no? Yo puedo ir, a la vía hace rato, puedo ir ahora, y, pues, no, va a ser, yo he cambiado, yo he cambiado, conocí a una persona, aquí, media loca, por, por el hobby, este, bueno, venía ya con un loco, de por sí, es, pero, pero creo que, eso es, eso es muy interesante, porque, de pronto, empezar a asumir eso, me da, la perspectiva, de un arte vivo, en relación, o en oposición, al arte, digamos, a un 98, o un 99%, del arte que se produce, en todo el mundo, que son repeticiones, el arte tendría que ser, esa experiencia, y cómo plasmar, en algo, cualquier tipo de manifestación, ya sea la danza, ya sea el teatro, ya sea la pintura, ya sea lo que sea, esa experiencia, de yo no soy la misma, si, y cómo yo he cambiado, de ayer a hoy, o de hace media hora, a ahora mismo, entonces, cuestionar al arte, desde esa perspectiva, creo que resulta, muy, reconfortante, porque, entonces, a mí me gusta seguir, y, y, ejemplificar, con una frase, que, el tiempo a llevar, propone, en un libro, que se llama, Nombres y Lugares de la Verdad, en donde, está hablando, de ideología, realmente, y, en ese, en ese libro, él tiene, una explicación, que no le gusta mucho, repetir, que dice, tendríamos que crearle, al pensamiento, las circunstancias, para pensar, lo impensado, es algo, que no nos preocupamos, en hacer, nunca, a más, si, pensar, lo impensado, implica, esta idea, de, producir, producir, arte, en ese sentido, y aquí, tú, me decís, cuando me cae eso, a ustedes, y la de Panamá, este, pero, ya voy con un último ejemplo, y luego ya, vamos a, a otra cosa, esto me lleva, a un, un autor, que me gusta mucho, Boris Kroos, que tiene un libro, que se llama, Volverse Público, si, que estaba comentando, hace rato, acerca de esta, en donde, él dice, que, la mayoría, del arte, que se produce, se produce, para el consumidor, para los que consumen, si, y, él hace una distinción, entre ese tipo de arte, que tiene que ver, con estética, y, por estética, yo entiendo, ideología, si, es decir, nosotros, vemos, a través, de, discursos, a nivel inconsciente, dictados, por instituciones, por religión, por educación, por familia, por, eh, el Estado, por la política, por el arte mismo, ¿no? entonces, eso nos hace, crear, una mirada, que no necesariamente, eh, está relacionada, con, observar, ¿no? realmente, una obra, y, en oposición, por eso, Proece, dice, en lugar, de, esta, mirada, que, inadvertidamente, todos, eh, producimos, al, observar, la vida cotidiana, ni siquiera, estoy hablando, de arte, eh, para mí, pues, todo es arte, pero, eh, en oposición a eso, él habla, de, poética, y la poética, la única, en el productor, del arte, ¿sí? Entonces, establecer, una diferencia, entre, la estética, que es la mirada, con la cual, contaminada, esta mirada, contaminada, con la cual, observamos el arte, y, ponernos, en los zapatos, del productor, de la obra, eh, como, eh, una, poética, eh, va a darnos, otra perspectiva, y luego, en este libro, que se llama, Moverse Público, dice que, constantemente, entre lo estético, y lo poético, hay un, un, un intervalo, ¿sí? Que es el mismo que usa el tiempo alivar, para que se ha repensado, y en ese intervalo, es que, nos estamos, construyendo, a nosotros mismos, constantemente, y él dice, y ahora, con la llegada del internet, todos somos artistas, ¿por qué? Hacemos estas payasadas, de formar las caras, con ciertos apps, en, 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 las computadoras, ¿no? O, nos tomamos selfies, ¿sí? O, ah, él hace sus propias películas, y sus documentales, ¿no? Eh, es interesantísimo, entender que ahora, todos somos, artistas, que ahora, todos somos creadores, eh, y asumir eso, nos, nos lleva, a, asumir otra perspectiva, acerca del arte, y por eso termino, gracias. Oye, no, no creo que terminas, pero, pero, no sé, puedo bailar, sino que quería, lo que quería empezar a conectar, es, esto que planteabas, con una idea, que surgió incluso, de la sesión previa, en donde, recuperábamos, esta pieza, el controlador del universo, que también, plantea, incluso, en una entrevista, o, yo no creo que, es justo, no me acabo de entrar, y que no se vuelve a tener, lo más ganas, pero, yo espero que, yo espero que en algún momento, haya algún mal empleo, ah, sí, fácil, este, pero el asunto, es que la pieza está diseñada, para ser vista, desde el punto, la pieza está diseñada, para que uno se pare, en medio, de todas las herramientas, que hay unas líneas, ahí, de perspectiva, que no son materiales, sino que más bien, son, vamos a llamarlo, teóricas, no sé si ustedes, conozcan acerca de la historia, de la perspectiva, y el modo, de la transformación, de la perspectiva, pero ustedes entenderán, que las líneas, en realidad, no existen, sino son deformaciones, de la visión, pero el asunto, en el que la teoría, plantea, que existe, lo horizontal, lo vertical, las diagonales, en estas piezas, es bien evidente, cuando uno se para en un medio, es bien evidente, poder entender, lo que significan, el punto de visión, el horizonte, y las diagonales, desde la perspectiva, de los estudios visuales, es muy fácil, poder decir, ah, pues eso se llama perspectiva, y nació en el siglo tal, y luego los pintores, lo tomaron, para representar, la dimensionalidad, cuando lo entendemos, desde el punto de vista, filosófico, podemos decir, bueno, lo que pasa, es que, las líneas, también tienen una carga, en el sistema de pensamiento, no lo pensaba, en la manera vertical, ni pensaba, en la manera horizontal, pero difícilmente, se habla, de las diagonales, y hace rato, que seamos recorrido, Javier, mencionaste, un vínculo, que yo encontraba, con las ideas, de la voluntad, que es este método, lo puedes explicar mejor, este método, de poder ponerle, una especie, de alfabeto, al movimiento, y como es que, este alfabeto, del movimiento, le puede dar, mucho sentido, a esta experiencia, de estar, en esta pieza, y particularmente, desde ese centro, donde uno puede, empezar a conectar, con las armas, que estaban alrededor, lo puedes explicar, eso, y hay una relación, muy directa, con todo, digamos, el contenido, y sentido, de esta exposición, con, todos los trabajos, de observación, que Rundro Lala, un bailarín, del siglo pasado, de Europa, trabajó, para, construir, un alfabeto, de, los movimientos, del pueblo, y, ahorita que, hacíamos el recorrido, yo veía esa obra, y la intención, era de, el creador centro, porque, es verdad, nosotros somos, bueno, no somos, por supuesto, pero, estamos, muy mal educados, estamos pésimamente educados, disciplinariamente, estructuralmente, educados, y eso le hace muchísimo daño, al espíritu, a nuestro ser, entonces, estamos acostumbrados, a movernos, en tres dimensiones, en, en, en la vertical, en la horizontal, y, en, en el tiempo, o sea, de pronto, pareciera que no hay más, que nuestro verdadero, esencial, sentido, que nos da, este, la capacidad, de amar, voy a decir, tiene que ver con las de humanas, entonces, en esa pieza, que es muy linda, la pieza, yo le decía a Samuel, ahora hubiéramos podido entrar, porque, nosotros producimos, energía, a partir, producciones de energía, a partir de, esta convergencia, de, lo que, en términos de, psicología, también se llama, la puerta, si, la mesa, y, la rueda, donde, pero me oye, ¿me oye? Sí, entonces, en esta convergencia, de estos tres planos, si, está más o menos, un poco, abajo del higo, de cada cuerpo, dependiendo de la cultura, bien, por ahí está, desde ahí, es de donde producimos, la, donde se hacen las producciones de energía, para manifestar, y expresar, nuestras emociones, nuestra pasión, nuestro amor, nuestro afecto, ¿sí? Y entonces, pareciera que en estos universos del arte, que, 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 en donde ver, respecto, se elimina esa posibilidad, sí, cuando, los que ya vieron la, la, la pieza, este, ¿cómo se llama? ¿Cuánto lado? Tengo controlado, sí, desde el universo, ¿sí? Entonces, se van a dar cuenta, que si colocan al centro, van a, hacer esta convergencia, de planos, pero, que no nos sirven, para nada más, que para producir, estas diagonales, es decir, bueno, cuando yo era joven, no sé, si ustedes han, han oído hablar, de Carlos Castaneda, y de las enseñanzas, de Don Juan, estos invitados, geniales, que son medios, y, no sé, bueno, ya Castaneda, del barco, haciendo, algún, como un workout, espiritual, no diría, demasiado, pero, esta, esta cosa, de, 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 como, Don Juan, si, se acuerdan de las enseñanzas, de Don Juan, Don Juan veía a la gente, como, como huevos de luz, decía él, no, de colores, tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, es decir, si yo les diera, ahora peyote, a todos ustedes, si, entonces, iban, se arrepiéndolos, si, pero, pero, Don Juan, comía, el mescalito, o el venido, no se como le llamaba, pero, que, que no estén ustedes, empeñotados, ni yo, ni él, ahora, si, no quiere decir, que este, campo magnético, de energía, y color, esté, pero, estamos muy mal educados, y eso tendría que, reeducarnos, para apreciar, el arte, verdadero, para entender, que, que esta posición, y todas las posiciones, que ustedes tienen, ahorita, son absolutamente, culturales, y, no tienen nada que ver, con la naturaleza, es decir, si yo corto, esta convergencia, desde la nueva, información de energía, me caló, y voy a, a donde debería, a un estado natural, de mi cuerpo, pero ignoramos todo eso, o pretendemos ignorarlo, porque bueno, tarde o temprano, nos damos cuenta, que está ahí, lo importante, de las enseñanzas, de don Juan, y del pescadito, y el uñito, y el reyote, es que, para apreciar el arte, es fundamental, como esa, como esa, como esa obra, de Ortega, con el caro, solo, y creo que, si se fijan, son puras herramientas, de trabajo, son puras herramientas, de labor, son puros instrumentos, a partir de los cuales, nosotros, elaboramos, y elaboramos, discursos, narrativas, obra, arte, academia, vida cotidiana, amor, odio, todo, lo hacemos a partir de ahí, ¿sí? Gracias. también. Yo quisiera, hacer una, una conexión, no sé si ustedes recuerdan, esta pieza, que hace, Damián, basada, en la caligrafía, de su mamá, él habla, con su mamá, le pide, que le escriba, un alfabeto, en esa caligrafía, que, no había aprendido, en el colegio francés, y, en realidad, sacaba su instrumento estético, no, simplemente, le gusta, cómo es que, le gusta, cómo se ve, aquello que está, en la redacción, en los brazos, sí, pero lo interesante, viene cuando, convierte aquello, en una acción, y entonces, pide, que, alguien que sabe, marcar, la herrería, los metales, le ayude, para duplicar, la caligrafía, pero lo hace, no en términos, de una relación, de representación, directa, nosotros llamaríamos, una especie, de imitación, ustedes no ven, la letra A, que está escrita, en el papel, de la misma forma, que se ve, la forma metálica, que está flotando, lo que ustedes ven, es una forma flotante, metálica, que más bien, cuando la luz, proyecta, su zona, sobre el piso, es que duplica, la caliga, ese es un acto, performático, tan, similar, a lo que sucede, con la bajada, en Ucultar, Ucultar, existe, en el proceso, de, llegar al solsticio, y nunca más, la pirámide, no significa, absolutamente, nada, si no es, en el acto, de la aparición, del descenso, de Ucultar, este mismo, este mismo principio, ustedes lo ponen, a relacionar, con lo que sucede, con estas metas, y vincularlo, con esto que platicaba, Javier, o Marguerio, o régimen, si me equivoco, por favor, si yo me lo hago, pero parece, que esta idea, de pensar, los objetos, como una relación, con las acciones, en esa pieza, en particular, se manifiesta, porque ustedes, pueden ver incluso, el influir, de la timididad, es decir, los objetos, están modelados, de modo, que yo puedo, incluso, percibir, la tinta, que inicia, la tinta, que finaliza, que se ve más gruesas, las esquinas, de las orillas, donde arranca, el trazo, y luego cierra, con el trazo, donde también, se ve, el rosor, del fragmento, de la tinta, entonces, pareciera, que hay una, reproducción, de la acción, del escribir, aparte, de nosotros, no se puede, de nosotros, no se puede tocar, nosotros, creces la sombra, es más, si llegas, y intentas meter, la mano, desaparece, hay un evento, ahí, de lo efímero, que tiene, esta condición, de viveza, que si uno, llega en la noche, al museo, y está, dando zapagada, la pieza, no existe, a punto, no hay manera de verlo, entonces, me parece, que hay una, hay una, hay una, hay una convergencia, muy interesante, con la forma, en la que ahorita, explica, la relación corporal, que tenemos, con los contextos, que permite, se permite, se permite, creo yo, a esa experiencia, de particularmente, ver esa pieza, hay otras, creo yo, en el trabajo de la mía, que también se manifiestan, de la misma forma, quiero pensar, que esta, que mencionabas, hace, hace unos momentos, con la cual, para mí, se fijan, los días de Samuel, están constantemente, hablando de cosas, independientemente, de lo que está diciendo acá, entonces, acá hay una, acá hay una narrativa, y acá hay, una cuestión, de conciencia, es exactamente, lo mismo, de ese alfabeto, está ahí, acá está lo mismo, y aquí está, lo racional, si se fijan, eso es muy interesante, porque el cuerpo, no estábamos, no estábamos, no estábamos, y yo quisiera, sí, empezar como, hacer la acción, ahora del otro lado, me parece, que sería importante, ver, que empiezan ustedes, a percibir, el interdeporte, no decir, tu cuerpo, pero, pero, el asunto, es que, pareciera que hay, una relación, con las, con las maneras, en las que teorizamos, que está muy, vinculado, a esta idea, de, de estetizar, la mirada, a diferencia, de la idea, de buscar las poéticas, detrás de la sección, y es una discusión, teórica, bien pesada, yo, yo aquí, creo que otra vez, a Marcel, que agradezco infinitamente, estar aquí, más bien estar con nosotros, el siguiente sábado, para ser en particular, tiene un canal, que yo sigo, me de un caro fan, soy súper fans, más, de su trabajo, y, y parte de los argumentos, críticos, que de repente, hace respecto, del estudio de la imagen, a mí me parece que, no sé si, conciente o inconscientemente, es una pregunta, y personal, que yo voy a hacerla, pero yo, si conciente o inconscientemente, están cruzando, estas líneas, esta idea de, si estamos, realmente, hablando de, una visión estética, del arte, esta visión, condicionada, de lectura, o si estamos, realmente, intentando buscar, la poética, de tener las imágenes, que es, complejísima, yo no sé, cuantas temporadas, tienes ya, con tu podcast, pero difícilmente, me puedo, puedo pensar, que estamos acercando, a una, posible respuesta, a esta pregunta, pero, a lo mejor, desde ahí, puede ser un contexto, no sé, tú como ves, desde ahí, esta conexión, entre lo que estamos, practicando, de la, de la definición, como performática, corporal, de la mirada, y lo que, lo que hacemos, con lo leemos, es, desde la definición, ética. Gracias. Sí, claro, concuerdo mucho, con lo que plantea, el doctor Sagan, este, y justamente, con lo que plantea, eh, voy a conectar, cómo comenzó, eh, esta conversación, y comenzó, con un comentario, de tuyo, eh, que justamente, y, con el que tengo un problema, que es, eh, lo pretencioso, que suena, artes vivas, artes vivas, al separarla, como categoría, justamente, por lo que estamos hablando, es decir, estamos hablando, de esta pieza, está vivísima, es decir, todo lo que genera, lo que está aplicando, el que se observa, con las diagonales, hay un proceso, vivo, no visible, no palpable, no materializable, como el libro, también, que nos presentaste, entonces, claro, desde que estamos hablando de eso, vuelvo, como que, me marca, me marca, error, es decir, bueno, pero, ¿qué es la clasificación? ¿Por qué es la separación? Y no deja, y, a mi modo, no deja de ser como pretencioso, porque entonces, todo lo que no está muerto, eh, en el sentido de que no provoca, que no, eh, eso por un lado, y por el otro, también, eh, como en conexión, con lo que, a ver, profesor Cerna, que, eh, que esa, eh, digamos, o una extensión, o que también, pues, la platico mucho, que esa maleducación, también, se manifiesta, no solo, pues, en el entendimiento, o en el sentir, sino también, en los gestos, que tiene que ver, con la parte performática, no solamente, de quien hace, sino también, de quien ve, ¿no? Entonces, ¿cómo en ese gesto, al acercarnos, a, a, a la obra, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, el museo, termina siendo, como una suerte, corset, que, preguna los gestos, lo que hablabas, no, no puede estar adentro, de la pieza, o sea, ¿cómo no le puedo girar, si necesito sentir, esa tensión, que se genera, al que se hace, una hija, apunte, o salga de mí, etcétera, eh, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo, también la educación, la manera en que nos acercamos, se ha convertido, como en un corset, y por supuesto, que eso limita, profundamente, las posibilidades, síndicas, de cualquier objeto. Quiero, a mí me acerco culpable, no me voy a ofender, en lo absoluto, y voy a decir por qué, porque creo que ese por qué, queda clarísimo, los, precisamente, las complejidades, que nos traen, a estas conversaciones, me parece que, la forma en la que, Marcelo explica, esta contradicción, no sé si la perciben, pero, esta contradicción, es decir, ah, artes vivos, ah, entonces, si es artes vivos, entonces, todos los demás están muertos, pues, tienes que ir a artes muertos, no es que hay artes vivos, entonces, uno podría pensar, bueno, entonces, también, si es que hay algo contemporáneo, es que ya tenemos que comprobar, cuando hablamos de contemporáneo, no tenemos que ser de tiempo, o de la estética, y pareciera que, entonces, nuestra manera de pensar, las categorías, yo, otra vez, vuelvo a disimplicar, lo que hablaba Javier hace rato, se manifiesta, incluso, de la manera que nos dirigimos, hacia las formas de la ser creadora, y esas formas de la ser creadora, al estar categorizadas, es otra camisa de fuerza, de la que difícilmente nos deshacemos, por eso digo, no me voy a defender, al contrario, es la forma en la que parece, que académicamente, nos podemos acercar, o racionalmente, nos hemos querido acercar, a cómo entender, y ahí, creo que está el gran problema, que pareciera que todo lo queremos entender, y al querer entender, categorizamos, segmentamos, en, o sea, definiciones específicas, y luego, es bien difícil acercarse a fenómenos, sin una definición en la cabeza, y creo que ese círculo, reitera, la obligada, la forma obligada, en la que nos sentimos, cuando nos paramos, frente a un fenómeno, que no tiene, digamos, una explicación, así se aclara, y nos agarramos, entonces, no, que ya tenemos la carrera, pero que a lo mejor, mal, hemos aprendido, o bien, lo hemos aprendido, también, que no nos podemos hacer de ello, no, perdón, se está poniendo sabroso esto, pero, sí, más, una cosa, es cierto, cuando yo hablo de mala educación, es que estamos yendo de basura, en nuestra educación, y esa contaminación, de basura, es la que, te forma a veces, ¿no? es muy importante, lo que está diciendo usted, compañero, porque, yo participaba, en una gran discusión, que había, sobre la definición, de lo que es, un performance, y hay un libro, de una de mis profesoras, que, no se estableó, pero, el libro se llama, Simarga, Unmark, sí, ella se llama, Pequitela, ella creó, toda una conmoción, en la Universidad de Nueva York, porque ella decía, que, performance, sucede, solo en el presente, y cualquier, atento, intención, o atentado, para reproducir, un performance, entra dentro, de, las, ideologías, capitalistas, de reproducción, ¿sí? Entonces, creo que tiene mucho que ver, con esta, chocantería, del término, artes vivas, eh, y estoy de acuerdo, sí, lo que pasa es que, esta idea, de las artes vivas, lo que pretende, junto con esta explicación, de arte, de, eh, ¿cómo se llama tu libro? de la antropología visual, que hacía, eh, Samuel hace rato, acerca de, eh, cómo, de pronto, la, etnografía, o la, antropología visual, se convierte, en un, instrumento, de, de ecologización, del ambiente, justamente, a partir de, de, decía yo, hace unos días, no me acuerdo el nombre, del mío, este, eh, de que, pluralizar, ¿sí? implica, eh, usar, eh, bueno, estructuras colorizadoras, para, no darle, su lugar, a cada, a cada, ente, ¿no? y ahí sí, entonces, el cine, cuando aparece el cine, empieza a surgir esta, eh, posibilidad, y la fotografía, y todo esto, ¿no? se puede, eh, reproducir, infinitamente, pero, como decía, eh, la compañera, pues, entonces, ya, cada vez que lo volvamos a ver, esa reproducción, o esa reflexión, va a ser diferente, entonces, creo que había que empezar a trabajar con él. En Colombia también, cuando, cuando se involucra en otras distintas, te das cuenta que esta disciplina, se vuelve a decir, les pasa el mismo, ¿no? O sea, decir, artes visuales, ahí, ellos, ellos, se ponen, que el teatro no te tocas, o llegas a la música, incluso, y dices, ah, no, pues, es que yo hago artes visuales, pues, es música, no te da como, si ustedes separan un estudio de sonido, cuando se hace la mezcla, la materialización es la mezcla, la mezcla de la investigación, ustedes se dan cuenta, como los ingenieros de sonido, imagínate que están metiendo su, no sonoro, empiezan a describir el sonido, de un modo tan visual, que yo casi tengo fotos en mi cabeza, ¿no? Y el teatro no usas que pone más azul, o pone más amarillo, eso está muy rojo, tienes que bajar. Créanme, el día que tengas la experiencia, van a recordar, de lo claro, preciso que, la contaminación que provoca la disciplina, porque a todas las circunstancias pasa el mismo, en el movimiento, es igual, o sea, la humanidad es el cual, va a ser el teatro, y empiezo a entender asuntos, de las dimensiones, y mi primera cosa que me piensa, es que la profundidad, si existe, no es solamente un reflejo, como en la fotografía, como en el cine, donde las cosas van, se proyectan, hay un halo de luz, se proyectan dos dimensiones, y no hay tal cosa como la profundidad, siempre hay una ilusión, tú llegas al teatro, pero lo que uno no te cuenta, es que la profundidad, si existe, pero además, se experimenta, es decir, yo estoy parado aquí, el maestro está allá, y si yo me doy un paso extra, bueno, yo lo puedo matar, pero luego, literal, o sea, porque está en prosenio, me lo puedo opinar, a la persona, con el público, pero además, yo tengo que ver más fuerte, para que me escuche, porque está ahí atrás, o las personas que sentarse detrás, o isóptica, el efecto de la isóptica, provoca, que la profundidad, deforme los objetos, deforma su profundidad, deforma su visión, deforma su proporción, deforma su color, porque aparte, la incidencia, hay mucho en el escenario, la ingenuidad en general, lo que produce también, son deformaciones reales, son objetos físicos, que se están sucediendo, en la tridimensionalidad, cuando yo creo que, ¿cuál es lo que pone que digo? lo primero que digo, es que, había fenómenos, en la artificial, en la artificial, y yo no podía explicar, de otra manera, más que, teóricamente, ponía el modo, la disciplina, no le decía, es para que, pero cuando, entiendo esta dimensión, dije, claro, pues tiene todo el sentido, lo mismo, el tema es que está, para que, pero en el caso de 4, en los lugares equivocados, ok, yo quisiera agregar algo, ahorita que estoy escuchando, como todas estas, como todas estas opiniones, siento que el performance, o las artes vivas, no es que sean, como un poquito más, allegadas a las personas, no se me explique, sino que, la representación, de las ideas, es como, algo más tangible, porque es como, lo que vivimos todos los días, es como si estuviéramos, leyendo, no sé, todos los días español, entonces, no es fácil, compatizar con las artes vivas, pero, por ejemplo, al llegar con un cuadro, al llegar a, a un video, pues no es como, que estamos leyendo, todos los días, en español, sino que, de vez en cuando, empezamos a leer inglés, en chino, y el proceso, del presente, en poder, como analizar, estoy viendo, este, esta pintura, pero, como no, no es un lenguaje, cotidiano, tenemos como que, hacer una introspección, me ha tocado a mí, mucho, que vengo con amigos, o con la pareja, de ver un cuadro, y de repente, ellos no están conscientes, de lo que están diciendo, hasta que, le dices, oye, oye, estás, consciente, de lo que estás diciendo, o sea, y a veces, ese proceso, de diálogo, hace que, alentemos el presente, y es algo, que ahorita, me gustó mucho, que es donde, dice el maestro, que es donde se hace, el arte, no es el objeto, en sí, ni la persona, sino ese diálogo, de la introspección. ¿Tú querías hablar? Sí, yo, quería decir, desde, el sentimiento, corporal, que nos provoca, toda la charla, es, venir al museo, con, como, desconstruida, con esa mente libre, y abierta, este, y ser, esa única, que mencionaba, en el cuadro, que sería, yo dentro del museo, para poder experimentarlo, desde ahí, ¿no? es, este, es, es, el resumen, que me llevo, de, de, de la charla. Gracias. Luego, yo quería, hablar, un par de cosas más, cállene cuando llegas. Ahorita que se paró, este sujeto, y yo, por paridad, en términos de esta payasada, que yo hacía ahorita, y de la, de los, de las tres, las tres dimensiones, y las diagonales, todo este universo invisible, sin peyote, sí, automáticamente, digamos, si acudimos a la teoría, de la biopolítica, del poder, un poco confiante, ¿sí? Él está, en una posición, que en términos, de toda esta, eh, cosa de psicología, del concepto, se llamaría, punch, impactando, ¿sí? ¿Por qué? Porque, eh, algo que no vemos aquí, que es más que evidente, y creo que usted sugería, o alguien sugería, que se hubiera, o sería mucho más justo, porque esta es una posición de poder, de dominantes, sobre dominantes, ¿sí? Y eso, en esta mala educación, de la cual yo he estado hablando, eh, este, automáticamente, crea una narrativa, y un discurso, de poder, el que se llamó, que, elevar la voz, tengo que, levantarme, tengo que alejarme, para las elecciones, pero además, estoy ejerciendo, ¿sí? Indisiblemente, insensiblemente, tal vez, eh, estas cuestiones de poder, que creo, son importantes también, para apreciar una obra de arte, eh, porque, a veces, eh, acudiendo un poco, a esta, eh, teoría, ya sé, esta cosa de Benjamín, eh, de Walter Benjamin, acerca de, este, la, digamos, los pasajes, ¿te han tenido un libro que se llama los pasajes? ¿no? Y, esos, esos recorridos, los, ejecutan un planer, un, un, un paseante, ¿no? Eh, pero es espectador, nada más, es un espectador, de lo que hay ahí, tiene que ver con estas relaciones de poder. Eh, yo creo, eh, si habíamos de crear una revuelta, ¿no? George, Judith C, habla en un, en uno de sus libros, eh, en la cultura como recurso, eh, acerca de, cómo, las nuevas perspectivas del museo, permite, eh, yo me quedé ahorita con, con la, si, amargamente, que no nos dejaron entrar a esa obra, este, porque dice, dice Judith C, que actualmente, la, todos estas, cuestiones disciplinarias del museo, se está cayendo, y ahorita puede uno, tocar la obra, puede uno, eh, convivir con la obra, ver el arte desde otra perspectiva, y creo que eso es importante, también, tomarlo en cuenta, ¿no? Eh, tendríamos que ejercer nuestra agencia, ¿sí? Eh, para poder, eh, empezar a sensibilizar a las autoridades, y crear, eh, otra dimensión del museo, que no sea, esa, de esa dimensión de la que usted hablaba, ¿no? Especie de, de contaminación, en donde yo pueda llegar a apreciar, delante, de nuevo de perspectiva, ¿no? Sin, sin, sin la basura ambiental, de, 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 de Monterrey, y toda la porquería que hay por todos lados, creo que sería importante entrar en un, eh, una especie de, pues, de cámara astringente, a la entrada del museo, para decontaminarnos y, y, de la entrada del museo, de la historia. Hay, hay un, hay un trabajo, de la leyenda anterior, que a mí me parece que puede ser muy útil, para quien tenga intenciones de entrar, a mayor profundidad, a esta idea de, no pensar lo material, o pensar las acciones, pero lo material, que es muy, de manera muy clara, a través de los conceptos que ya usan como archivo, por un lado, y de esta forma material de existencia, que se conservan en la memoria, como esto, por ejemplo, es un archivo, sí, y, por otro lado, cuando, me lo perdoan, me lo perdoan, casualmente, tu libro, maldito, tiene estos dos elementos, el archivo y el repertorio, porque luego, el repertorio, es aquello que existe, solo cuando se perfora, es decir, la, 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 la maestra, que hablabas hace rato, estaría, totalmente, montada en el repertorio, asumiendo que no hay forma alguna, de que los dos existan, si no se accionan, como, como tendría que ser el mundo, como tendría que ser, una interacción, cultural, pero bueno, pues, normal, y, 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 se acerca, con un primer capítulo, el productor que me parece fenomenal, como tiene que ser, y, 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 Entonces, él viene explicando y dice, a ver, performance es todo y no es nada. Dice, performance es la forma en la que reacciona un vehículo frente a otro, un vehículo motor. Dice, ah, perfecto, tiene buena performance. El performance es la forma en la que tú logras mejorar, por ejemplo, tus propias actividades o la práctica. Ah, mejor su performance. Performance también es esta idea que se adopta dentro de la historia del arte como un modo de alimentación de los conceptos, de las ideas, a partir de acuerparos conceptos, ¿no? Y el cuerpo se adopta en el momento de la comunicación. Performance también resulta ser, y empiezo a dar una lista, casi, a un par de cosas. Así, si usted nos pregunta, ¿qué hubo dos concretos, instituciones para eso? Sí, sí. Uno aquí hemos pedido, precisamente, el instituto de películas de performance, ¿no? Director defonos para tratar de cualar en otra descripción que es aquello? Y la cuestión de que ella es que no se puede. Y, como no se puede, pues, ¿qué hacemos? Como todos lo que están Poncia en el aire, es un acto de tope, pero estamos haciendo que hoy eso y no se puede agarrar. Y entonces, lo interesante para mí, ahí, es que la idea empieza con este primer capítulo, ¿señarlo aquello? Entonces, cuando no le dé a la guitarma como esta, entenderías perfectamente a mí, eres traspado frente a lo que luego ya hace, en segundo momento. el segundo capítulo donde ella dice hay que pensar en el mundo como un escenario porque pareciera que todo lo que entendemos en el mundo puede utilizar esta metáfora o también esta metonía del escenario y que desde el escenario es fácil poder ver cómo se puede ver y entonces ella dice bueno, si lo pensamos así y en este momento yo me atrevo a hacer el ejercicio y digo ok, la exhibición es un escenario y cada pieza tenía una forma de hacer el escenario y entonces estamos en las puertas en escena y las puertas en escena lo que hacen es generar esta convivencia entre un acto que es observable y un acto de observar y que esa mediación entre lo que se observa y lo que se observa y esta mediación de acciones implica desde el modo en el que me pago tanto el tiempo desde el modo en que la pieza está montada desde que la escenovisión y la bibliotecnia están jugando un papel en un proceso de despliegue de aquello y entonces yo más bien me importaría digamos a la jerga de las autoridades contemporáneas este asunto de la escenificación la puesta en escena yo lo traduciría o lo haría comparable a lo que entendemos como un despliegue yo quiero hacer una corrección no es una corrección creo que lo explico perfectamente mi intervención tiene que ver con la palabra escenario y a propósito de nuestra mala educación porque para nosotros un escenario es esto y ella no usa la palabra escenario o lo aclara en el libro y dice porque no existe en español la palabra escenario que es esta teatralidad con la cual nosotros nos conducimos generalmente en nuestra vida cotidiana pero cambia por eso quise hacer una corrección cambia muchísimo hablar de esta exhibición como un escenario a hablarla como un escenario son dos cosas diferentes muy muy diferentes llega a hacer esa distinción en el libro creo y bueno ya hablando de esta cuestión del archivo y el repertorio creo que es muy importante porque eso lo identifica perfectamente o sea un archivo documental es todo lo tangible un repertorio cultural es todo lo intangible pero pues eso lo sabemos más o menos lo que no a veces asumimos es que si lo hacemos binario no funciona ni uno ni otro lo que ella propone que parece genial en su libro el archivo del repertorio es que la historia se completa si porque tenemos una historia documental si no la complementamos o la completamos con todos los repertorios culturales eso es el reto yo creo que hasta aquí era una conferencia o de todo nada porque a ustedes les haga les haga pensar que digamos orientar algunos de los temas nos quedan unos minutitos para tratar de ser bienes en los tiempos pues ya que soy tu hija de libro yo quiero decirte algo que me dejó esta plática de que en realidad todo lo que nos rodea es una escenografía para cada quien o sea estamos haciendo un teatro diario esto sea una película y que definitivamente toda nuestra conexión con el arte que decimos muerta está viva porque en el momento en que la vemos en que la recordamos en que la analizamos y tomamos la conciencia de ese cuadro de esa escultura de esa de esa instalación y que vemos la reproducción de las de las de las performan estamos haciendo el arte viva puesto que yo estoy viva y estoy haciendo que ese cuadro me diga cosas en cualquier época y en cualquier tiempo yo solo sumaría el ser consciente de ello es decir hacerlo con voluntad me parece que ahí es donde estaría la única que yo estoy hablando es donde nos crea pensamientos sentimientos sensaciones corporales emociones entonces así haciéndolo consciente como si lo es el estilo emocional es fundamental o sea se nos ha olvidado que también se nos ha olvidado y luego pareciera que se nos quiere estar opuesto al pensar general voy a ver el ejemplo bien que es así es un hombre un hombre un hombre un hombre personal yo empecé a traer a mis hijos a ver exposiciones cuando la mayor tenía cuatro años y el hombre estaba pegándole a los tres y entonces venimos a ver el hombre perfecto venimos a ver el hombre y frente al cuadro de los dos monos si ustedes lo recuerdan el más pequeño llegó así al cuadro entonces se paró así frente al cuadro y mientras la mayor le decía es que me mandé y me sentaba la mano para que miera y él estaba así entonces atravesamos ese cuadro y el siguiente lo pudo de esa para mí ese recorrido o sea el momento en el que el niño estaba frente a otra cosa luego se acerca ese cuadro a hacer esto luego llega al siguiente y se desaron para ver era fundamental en la lectura del trabajo de lo que estaba haciendo ese es el caso de lo que estaba sintiendo así hizo consciente el asunto emocional de aquello lo hizo hoy mientras que para mí a nada la mayor representaba justo en ese momento la forma en la que estamos acostumbrados es que la gente tiene que ver hay que venir a confrontar aquello no somos capaces de cortar por un asunto emocional otro puede pasar muy tonto pero a la fecha no estoy dispuesto a confrontarme a situaciones que se corresponden a riesgo que es una situación ya sea una película sea una realidad o sea lo que sea es un maldito es un maldito o de apago o de cambio o de hoy la verdad es que la verdad es que el respeto a los creadores no es un maldito es un maldito es un maldito yo entiendo la conciencia de sí la conciencia de aquello que me detonda ya que estoy dispuesto a favor o de qué manera a favor o de aquello asumir los riesgos es un maldito es un maldito usted quería sí pero es una pregunta casi personal porque cuando estaba hablando de la de la interpretación de la obra estaba siendo interesante y en este caso no se va a decir que por acá estaba otro modo de comunicación y otro mensaje entonces mi duda es que tanto los artistas contemporáneos están dando una predominancia a la gestión intelectual la consciente la voluntariosa la conceptual y que todos están haciendo cargo de esta parte emocional que al final de cuentas es como sabemos en el proceso de comunicación el espacio no verbal en el lenguaje corporal es la menor parte de la comunicación efectiva que nos afecta legalmente entonces que tanto los artistas contemporáneos entran en este compromiso de integrar no nada más la parte conceptual sino también la parte esa que se te deten los pies que se te va en el cuerpo pero no te te cambian la posición y lo ponen los pies del frente porque es todo un reto o sea sabemos que esa integración no es fácil y como dice el maestro pues está en el tipo para mí el o el en la exposición muchas divisiones polarizadas entre pensamiento emoción no se disciplinariedad indisciplinariedad o sea posible archivo performance como si pudiéramos deshacer con el archivo por ejemplo puede ser un ideal pero si no lo tenemos consciente y lo confrontamos con ese movimiento con esa diversidad del presente pero tenemos que tenerlo consciente porque siempre es una búsqueda una confrontación pero así como entrar limpio del archivo a todos los museos se va a hacer lo que es imposible no somos historias o registros o no no hay entonces de pronto la conquista contemporánea está confrontándose con esta parte que al final de pronto tiene que ver con nuestros archivos inconscientes con nuestros automatismos deseados y no deseados porque no creo que todo lo que aprendimos sea malo al final de cuentas lo que a todo el mundo nos hizo sobrevivir también entonces cómo podemos ir confrontando con eso que queríamos desechar y que también tiene que ver con nuestras emociones y malas emociones y que tanto el artista contemporáneo está realmente asumiendo ese lenguaje que dicen las piernas que se mueven por otro lado así es muy bien no me tardo mucho quiero hacer un pequeño ejercicio si alguien lo quiere hacer es crónico si alguien lo quiere desnobar todo todo no es que es muy importante lo que usted está diciendo a mí me gusta mucho trabajar este concepto de psicología de movimiento y una manera un tanto a lo mejor no sé si fácil o no tan fácil pero nosotros somos cuerpos físicos pero también intelectuales pero también espirituales pero también emocionales si yo hago un ejercicio muy sencillo colocando mis talones juntos y las puntas ligeramente abiertas los ambos echados hacia atrás en ocho tiempos bajo el pie si dos tres y luego abro desde los mundos dos tres subo desde los mundos dos tres sigo subiendo hasta liberar el peso de mis talones y los talones van a quedar a la altura de la piel luego echo mis hombros atrás y luego abro desde mi homógrato como si hubiera dos dedos en las axilas para crear una cierta redondeza en los brazos y luego busco coloco mi mirada en el horizonte no arriba no abajo justo en frente y luego cierro mis ojos y luego respiro automáticamente el cuerpo cuando tengan chance practiquen eso porque entonces lo que estoy llevando es el cuerpo a un punto cero y lo mismo tendríamos que hacer con con el cuerpo intelectual de pronto y con el espiritual y con el emocional pero si hay maneras de que que está pasando con este cuerpo que flota siempre regresa a su centro pero la mala educación nos dice que tenemos roles de género y entonces mando a la bomba la neutralidad de la energía en el cuerpo y se fijan o soy hombre o soy mujer pues no soy ninguna de las dos cosas soy soy un organismo vivo entonces hay maneras de 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 contaminar eso me llevaría tiempo pero creo que esto lo va a ser muy fácil de entender yo quisiera cerrar esta pregunta haciendo referencia a un proyecto que me acuerdo muy bien le preguntamos a este proyecto que debemos de confesar en su primer diseño hubo muchas ideas había atravesadas de maestro en donde planteamos la posibilidad de ¿de ir a atravesar la tuya? o sea no la siento esta idea de cómo poder acompañar el proceso creador de estudiantes de arte o ejecutores del arte que estuvieran vinculados a la fotografía ¿cómo podíamos acompañar el proceso creador desde un lugar que pudiera sacarlos de su relación académica rígida y duramente nos diseñamos un programa que se llamaba SONRA ya no sabemos que yo creo si es importante recordar que para mí que esto que estaba explicando esa pregunta físicamente a mí me puso entender que lo primero que intentábamos en ese momento que me parece que valía la beneficia era o sea que los perfiles creadores queríamos conectar consigo muchísimo para no tratar de conectar con el proceso que estaban entendiendo y que lo vamos a nos llevar a poder acelerar un metro cercano y ese era el proceso claro que es un proceso que para nosotros era más de percepción del sujeto antes que la operación claro porque la operación creadora era una consecuencia de aquello pero la realidad es que de ahí vimos resultados bien interesantes empezamos a ver una generación de creadores que se hace un poquito más consciente que es justo esta pregunta o sea que tanto los artistas están conscientes de que hay una dimensión emocional o personal detrás del asunto que tendríamos que empezar a utilizar o que tanto están los creadores o las creadoras conscientes de que habrá alguien del otro lado que cuando confronta su trabajo lo hace desde esta dimensión personal subjetiva creadora única y es una pregunta que para ser práctico no tengo una respuesta pero como nos preguntabas que a lo mejor éramos un poco más personal se me ocurrió que para mí no contraer a memoria este proceso que mi hijo con la madre y yo con el profesor también muchísimo y que planteábamos esta posibilidad de que los creadores y las creadoras buscan generar mayor conciencia justo sobre esto es un ejemplo de que los creadores me lo decía muy fácil a propósito de lo que usted decía ¿cómo apreciar el arte sin sin el archivo? bueno cuando en su ensayo este de la obra de arte en la era sobre productividad técnica o mecánica o lo que sea porque ahora el de otra forma él dice que la ventaja de la aparición de la tecnología lo que hace es que el aura de la obra desaparezca y al desaparecer ese campo auténtico que hace casi sagrado religioso cuadro de quien quiera que sea porque esa es justamente la mala educación esa contaminación que tenemos en ese momento nosotros nos acercamos al arte desde otra perspectiva ya no como algo saberado sino como algo que podemos tocar como algo que es parte nuestra como algo que con lo cual podemos convivir entonces creo que lo explica muy bien y usted ahorita decía bueno yo no recuerdo deshacer del archivo no pero le puedo incluir al archivo estas informaciones para poder apreciar el arte o la obra aquí desde otra donde nos acabó el tiempo yo quisiera se reformar con esto les agradezco mucho gracias muchas gracias y los invito a la tercera y última charla que será el próximo sábado imposibilidades de la crítica por el maestro con el castillo en diálogo con el San Juan Cepeda y nuevamente le reitero la invitación a visitar las exposiciones del museo si alguien no trae un boleto con mucho gusto le puedo dar un boleto de acceso para poder cerrar con estas aproximaciones que buscan más abrir la mente tener un poco más ideas más dudas y llevar las y poder cerrar las lanzadas pues aquí voy a estar en la puerta para las personas que no tienen boleto gracias